Como parte del programa de formación de doctores en ciencias de la salud, en Granma se incrementa el número de médicos que alcanza este grado científico. En esta oportunidad fueron los galenos Andrés Quesada Vázquez, Alexis Suárez Quesada y Daimi Ricardo Martínez, los tres especialistas del Hospital Carlos Manuel de Céspedes en la ciudad de Bayamo. Las tesis doctorales defendidas analizaron respectivamente el índice para reducir el desarrollo de discapacidad moderada a grave en la migraña, el índice para predecir el desarrollo de la neumonía asociada al ictus isquémico y un modelo de atención individualizada a pacientes con pancreatitis aguda. Los tres temas tienen gran importancia, teniendo en cuenta la incidencia de la migraña en la población actual, las enfermedades cerebrovasculares como tercera causa de muerte en Cuba y la neumonía como complicación asociada, así como la gran cantidad de pacientes que diariamente llegan a servicios de salud con afectación del páncreas. El doctor en ciencias Arquímides Montoya Padrón, presidente de la Comisión de Grado Científico de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago y miembro del Tribunal Evaluador, dijo que Granma ha consolidado este programa de ciencia en consonancia con la necesidad que tiene el país de elevar cada vez más el grado científico de los profesionales de la salud y para dar respuesta a cruciales problemáticas que afectan al pueblo. Con los nuevos graduados, la Casa de Altos Estudios de la Medicina Granmeise alcanza ya 23 doctores en ciencias de diferentes áreas del conocimiento, de ellos 9 en ciencias médicas, pero la formación doctoral continúa con 31 doctorandos que ya se preparan. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.